Después de este bonito momento. Si piensan abandonar cualquier sueño, escuchen esto con atención. Si vas a tirar la toalla, que sea porque ya te secaste la frente para seguir luchando. Ay, ay, ay. Señora linda, muy buenos días. Escuche muy bien, tú y yo tenemos unos besos pendientes. ¿Cuándo paso por ellos? ¿No? Y por unas sulcinitas. Y con pantalones también. Y con unas sulcinitas.